Desde Servicios Públicos comenzamos con esta campaña hace algunos años, en donde le solicitamos a todos los vecinos y las vecinas de la ciudad que acerquen sus residuos informáticos los últimos fines de semana de cada mes. Los viernes, la juntada de estos residuos electrónicos se realiza en los centros municipales de distrito y los sábados en Montevideo 2852, que es un espacio en la Secretaría de Servicios Públicos, de 9 a 17 horas. Esta campaña la hemos realizado durante los últimos años y hemos estado copiando residuos informáticos. La nueva propuesta es ahora entregar estos residuos a un emprendimiento de economía solidaria. Es un proyecto que venimos trabajando con Nación desde hace un tiempo, que hemos recibido fondos para una capacitación. La cooperativa en realidad es de Las Flores, los integrantes de la cooperativa son de Barrio Las Flores, son 6 jóvenes de Barrio Las Flores, y el lugar, la localización del espacio físico está en el barrio Molino Blanco. Bueno, ellos lo que van a hacer en principio es ver de todo el material que llegue, la forma de reutilizarlo, o sea, esto es armar computadoras que puedan ser reutilizadas, y en el caso de que no, o con lo que no, separar todos los elementos, digamos, para poder procesarlo posteriormente. En esta primera etapa el proceso no va a ser en Rosario, sino que en todo caso va a ser para la venta y que sea procesado por terceros, pero sí en una segunda etapa tiene contemplado poder procesar el material incluso en el mismo emprendimiento. Está previsto que al cabo de 6 meses, una vez que el emprendimiento se establece, puedan incrementar la cantidad de personas que también trabajen de esto.